Sí, ellos pensaban que no quería ella, ¿verdad? Pero ella a todos los escuchó. Al llegar ahí conmigo, cuando estaba aquí en Santana, me dice, mamá, me dice, ellos muchachos me querían cantinear. ¿Qué le digo yo así? Hablando ellos en lengua, pero todos los entendían. ¿Y ustedes saben que no los entendían? Las personas se equivocan, ajá. Ha pasado así de que... Igual sí se equivocan porque mucha gente sabe que yo no... yo no pienso que yo soy inglés, pues yo no sé. ¡Va fregada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Punchica, qué nivel, jefe! ¡Va fregada! Solo los canches se los debe, dice. Bueno, como ustedes solo quieren hablar más, hablamos de buenas cocinas. Ya no quiere hablar. ¿Cómo vamos aquí? Ya vamos avanzando. Vamos, ¿verdad? Sí, ya se va avanzando ya. Ahí va quedando bonito, ¿eh? Como el color del vestido. Ay, yo con su ayuda así, no van a echar ring de boxeo ahorita, pues. ¿Ah? No van a echar ring de boxeo. Está bueno. ¿Ven a la revan? Puchica, tranquilo, pues, tranquilo. Ay, ay, siempre disculpe, ¿eh? Ya vamos avanzando aquí también. Ah, ya. Ya, aquí tenemos la encerra. Ya, 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 ya. Ya pica. Ya pica. Ya, ya, ya. Ya está dando hambre, ustedes. Otro, otro, yo otra. ¿Otra? ¿Otra? ¿Qué tienes que te pegue? ¿Ella no dice? Por mal no, pero... Por mal no, pero sí hay, dice. Ah, púchete. Bueno, pues, ya hay que ir a picar. La lechuga y el pepito. Francine ella respondió que sí, pero no sé. Sí, sí, sí. Yo le pregunté que si en algún momento como vos solías picaflores, le tiraste la onda a la tiana o algo así. No, yo en ningún momento le... Dilele la raci que sí, güey. No, madre. No, madre. En ningún momento. Yo quería que dijera una, dos, dos. No, 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 no. ¿Qué más le van a colocar aquí, Francine? ¿Qué más le van a colocar aquí, Francine? Yo no la voy a disparar. Si me hablan, le hablan. Pues sí, igual yo. Si me hablan, le hablan. Y el de mi familia. Mi pariente somos, decirle. ¿Qué más le van a decir que no tengo familia aquí? Tranquilo, tranquilo. Dejen a Echano Play. Pero se olvidó que de rato se viene ahí y ya viene un... ¿Cómo? Martínez, ¿cómo? ¿Qué pedo? Dines. Martínez. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Francine, ¿esas flores que están ahí? No, porque a la hora de que me había dejado embarazada, se crea que aquí estuviera allá. Pa' fregar. Ah, pues sí. Ah, la witch. Francine, ¿qué más le van a colocar? Yo miro unas flores ahí. Sí. Ah, sí, todo el fin. Ah, sí, lo van a poner a las... Sí. Ah, está bueno. Va a quedar bonito entonces. Ajá, con que ya va a quedar bonito ya. ¿Ah? ¿Y eso? ¿De acuerdo que en eso no lo... ¿Todas van a aislar, güey? Sí. 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 Ah, todos dicen así. Los hombres ya cuando resulta embarazada, la mujer dicen... Mira, pues, a mí lo que me da... Ya tiene que quitarme el pantalón aquí. Ay, huele a gran. Ah, huele a gran, puchica. A eso lo ganaron. Seguro hubo six nights. ¿Esto ya lo conoce? ¿De qué será? Ay, mire, al que le quede ese es... Un chiquito. ¿Cómo estoy? Muy chiquita, ahí está. Ahí está brujando. Ah, me echó a brujar. Va a fregar. Hasta aquí pasan las líneas y yo... ¿Sabes qué horas de la noche lo trajeron aquí? Ay, Dios, que te hicieron. Con nervioso se pone. De verdad, ¿de qué se duele cuando venía con ganas, mamá? Que por detrás. Se rompieron. Ay, es que el trabajo es bien duro. Sí, cansado, cansadísimo. ¿Por qué? Ay, Dios. Bien contenta la Francine. ¿Cómo que obligado? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? No lo quieren ver aquí. Es un perro pegriloso, dice. ¡Venga! Ten cuidado porque se va a caer de la mesa. Ahí se va a trunar acá, ¿dónde se va? ¡Ya se ve! 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 Ok, ya vamos avanzando. Con estas flores va a cambiar un poquito más. ¡Ah! Ya la pegaron. ¿Nosotros lo habíamos desenredado? Sí. ¿Cómo se ha desenredado? ¿Tú? Ya no es poco. No, estaba bien desenredado ya. Ya lo habíamos dejado listo ya. Solo para ponerlo. A ver. ¿Quién trajo las flores? La Yurik. ¿O para casarse o no? Sí. ¿Algún día, mana? ¿Ah? Algún día. ¿Ah? ¿Algún día? ¿Quién? 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 Pues, este, muchachas no se callen pues para la masca. No, yo aquí estoy hablando. No, yo todavía no estoy. ¿Quién está? La desenredada que están dando ahí. Venga, pues sí, todavía no estoy porque yo ya me cansé, estoy amarrada. ¿Algún? Se quedó sin aire, de tanto inflar. ¿Quién me quedé sin aire? Que quede un poquito, así, caído. ¿Y estos son para las mesas? No, el centro. La primera en llevárselos todos, así. Que alguien se suba. Tengo que manteles los trajeron. ¿Manteles no hay, Chon? No. No. Ay Dios. ¿Manteles? Sí. No, no nos dieron manteles. Ah. Dijeron que no vieron. ¿Así ven? Ah, sí, así. Mire, Chon como los está tirando. ¿Así ven? ¿Así ven? Mucho. La Ayana los dejó diferentes. ¿Por eso? Ajá, sí. Sólo que jala un poquito. Ay Dios. ¿Qué estás haciendo ahí? No leas a esos hombres. No sabes de gusto. Sí. Ajá. Ya. ¿Quién vota por mi opción? No leas a esos hombres. No leas a esos hombres. Ven. Ven. Ay Dios mío. Vean andando uniformados. Cabal. Andando uniformados. No leas a esos hombres. Ya son dinero. Ya son dinero. Ya son. Ya son. Ya son. Mira, mi hija. De veras, Juan. ¿Vamos a esos hombres? ¿Vamos a esos hombres? Sí. ¡Pura allá! Ay no, qué pecadito. Qué malvado. Yo me cansé de estar amarrando a eso. Solo que tened cuidado porque las puntitas de esas flores pueden explotar las vejillas. Mejor se ponen con una tejida. Ya no se lo ponen con una tejida. No. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Van a hacer los centros, dice. Los centros de mesa. Los centros de mesa. Ahí los voy a poner a Francisco. Ajá, por ahí. Solo que tened cuidado. Eso. Así mero. No es que yo les decía, pero no hacían caso. Voltealo por acá. Ah, ahí sí. Porque no exploten ahí. Ajá. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Ahí sí. Ya bien. Componiendo. Ahí. Quedó. Quedó chingo. Calidad quedó mucha. Vean que está bonito. Y rapidito. Ah. Rapidito. Ah, la botó. Ahí la están componeando. Ahí está. Así es como va quedando mucho la puerta, va el adorno. Ahí, tío. Rapidito se las arma uno aquí. Solo es de recoger todo eso. Para que se desocupe ahí la... Si lo quería más bonito, va a haber encontrado a alguien profesional. Pero está bonito. Pero está bueno, compro. Feo, no está. Más bonito. Digo, porque bonito. Sí, está bonito. Ya había visto vidrio con 110, porque de repente le va a salir una sin buena. Calidad. Ahí están haciendo ya la carne. Sí, aquí están haciendo la carne. Ya da hambre esa carne. Uy, chica, ahí está. Rico, delicioso. Ya ve, es rico. Cuando quieren venir a Guatemala, pues aquí le vamos a esperar con unos pedacitos de carnita. Contrate a la Marisola ahí para que sea su acompañante de cocina. Olvídese. Con ella bien, oye, vamos, mija. Sí. Oye, sí que la carne le echaron cerveza. Entonces, cuando trabajaba con ella, yo me he llevado una. Vi en dos y lo vamos a parar. Sí. Lleva cerveza, coca. Coca-Cola. Salsa. Eh... Se muele, según la cantidad de carne, se va a moler... Un manujo de ajo, cebolla, chile dulce, apio, todo eso. Ajá. El sabor y le echa coca y se echa dos cervezas. ¿Todo eso lleva? Sí, la cerveza. Para que todo eso, el contimento, agarre todo el sabor. Se ponga suave. Ay, Dios. ¿Pero la coca se le echa cuando ya esté lista la carne o...? Se echa la Coca-Cola con la cerveza cuando ya está todo el contimento ya preparado. Y es que le echa todo ahí encima de la carne y empieza uno a darle vuelta. Yo pensé que la Coca-Cola solo por la nariz era. Se echa un bolito a ver. Ah, para que se agarre bien el sabor. El sabor, sí, claro. Están hablando con la cocinera aquí, doña Luz. Vean cómo va la carne. Ah, sí va a ser bastante carne. Ay, sí. Sí va a alcanzar. No hay para llevar mucho, aquí hay que terminarlos todos. Aquí lo que es bueno para llevar es más seguro. Aquí no se va a revelar. Aquí hay que comer y repetir otra vez. Porque el patrón no permite. Aquí no es para llevar para la casa. ¿Qué es para comer de una vez? Lo comido lo seguro. Claro que sí. Ya están ellos ahí, ya ellos. Imagínate, dijo que era tan cansado que asaban a Chihuahua. Ay, por eso. Qué maldado. Hasta va a sobrar mucho. ¿Se imaginan al Chihuahuita le metemos un palito así como una brocheta y la asamos? Así como asan los pollos. Con el jugo que va a sobrar ahí de las carnes se le va a embarrar ahí va. Así como... Al nombre, así como... Así como Chue cocina a las ratas. Bueno, pues aquí vamos a seguir un buen rato, muchachas, cocinando. Vamos a seguir, digo, va a seguir, doña, ¿cómo se llama? Y la malizaba, porque nosotros por allá ya terminamos con ese adorno, ¿verdad? Ah, sí, jejeje. Solo la comida así. ¿De quién está hablando, mes? Ay, con quién está hablando, dice, son las chicas ahí trabajando, tú ahí viendo la cara. No, ya, mamá. Exacto, mi amor. ¿Para qué es eso? Ahí solo falta el pastel. Nosotros las mujeres somos trabajadoras. Solo falta el pastel, el pastel. ¿Para el pastel? Digo yo, o no, a ver. ¿O no quieren pastel? Ah, sí, si nos invitas, pero un pastel rico, delicioso. Yo dejo a su abrino que está quieto. No estés molestando ahí, por favor, hombre. ¿De qué? ¿Qué dice Luis? Me viene a tocar el estómago. Baja, ah, o sea que sí. Mira, vean los hijos. Que sí está embarazada. Vaya, 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 vaya. ¿Qué pasa si me ha de ver si el que vino aquí? Ah, vaya, ahí lo dicen. Ahí le gustó, ahí le gustó. Ahí le gustó, eh. No, ni vale, le gustó, le gustó. Le gustó, le gustó. Mira, pues. No te gustó devolvérselo. Vaya, 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 vaya. Puchica, eh. Para la mamita, tranquilos. Tranquilos, porque aquí no es hotel. Allá está el baño, eh. Allá está el baño, eh. Para la mamita. Para la mamita. Para la mamita. Para la mamita. Va a ir a cantor. Fíjate. Para el almuerzo. Para... Para el chico también leo. Vaya, está mi amistad. ¿Vaya? Gracias por ver el video.